Buenas, buenas, mi gente bella, ¿cómo va? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vlog de fin de semana largo conmigo. Estoy iniciando un poco tarde porque hoy es viernes y el feriado empezó ayer jueves, pero bueno, si vieron el video anterior sabrán que estuve resfriada, hubieron ahí algunos inconvenientes, ahorita se lastimó, sigo resfriada igualmente, ¿cómo se podrán dar cuenta? Pero bueno, ya me siento mucho mejor y tenemos otra energía por acá. Estoy con este peinado raro que, no, no me volví loca, o sí, no lo sé. Bueno, un poco, porque me agarró la loca, me agarró un ataque, así tipo, y vieron que yo les había dicho que me quería hacer como un rubio oscuro. Bueno, ahora lo estoy llevando como tipo al rubio oscuro que yo quiero. Entonces, si bien me gustó como había quedado, yo lo quería como un poquito más oscuro, cosa de que para el invierno, no sé, tenía ganas. Ya me conocen y bueno, les voy a mostrar porque compré una tintura que no conozco, así que es como que me pongo impaciente. Me lo puse no desde la raíz porque lo que está en la raíz es mi color natural y más como por la mitad, digamos. Y nada, estoy dejando que actúe y después me voy a enjuagar. Estoy viendo un gatito que acaba de pasar. Ay no, miren, miren, es muy lindo. Ay, no sé si lo van a llevar a ver y esto no está enfocando. No, se perdió el gatito. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está, gatito! Es un michi blanco con las orejitas negras. Ay, qué bueno. Menos mal que Michael no vio el gatito porque si no le empieza a ladrar, empieza la ladración y no para. Porque no es que le ladra porque quiere que se vaya, sino que Michael quiere jugar con los gatos. Le encantan los gatos. Entonces, cada vez que se asoma algún gato de algún vecino y encima por acá por la zona hay un montón de gatos, él se hace un nuevo amiguito. Y este gato blanco nunca lo había visto porque siempre hay uno que viene que es uno tipo marmoladito, que es el amigo de Michael. Siempre juegan. Y este no lo vi. Y si Michael lo ve, se vuelve loco. Bueno, acá estoy en el baño. Bueno, me puse esto de acá, que es lo que traía la tintura, que dice Color Plex, que es para proteger y brindar un cuidado extra a tu cabello. Ahí como dice. Así que bueno, me lo esparcí por todo el pelo y dice que hay que dejarlo actuar unos 5 minutos y enjuagar con agua tibia. Así que bueno, eso es lo que hice. Supuestamente es bueno para suavizar el pelo y para el frizz. Así que nada, vamos a ver qué tal. La tintura en cuestión es esta que ven acá, que se llama Color Plex. Y justamente tiene Plex, así que vamos a ver. Es de uso profesional. Y como les digo, no sé si me va a quedar tal cual este color, pero bueno, vamos a ver. Es como un rubio un poco más oscurito, más natural, digamos. Así que en esas estamos. Ahora cuando me lo enjuague y me seque el pelo con el secador, les muestro cómo queda el resultado final. Bueno, ahora voy a amasar unas pixitas y voy a usar esta harina que es de esta marca que es riquísima. No saben, se las recomiendo. Bueno, amores, es el día siguiente. No estoy en mis mejores fachas. Ya se podrán dar cuenta. Encima estoy congestionada. Ayer no les mostré porque ya era de noche. Y acá les voy a mostrar cómo quedó el pelito. La verdad que me encantó. No sé si quedó tal cual como en la foto que aparecía. Pero amamos, amamos, amamos. La verdad, ¿qué opinan ustedes? Me encantó. Si bien no tengo el pelo ni planchado ni nada, la verdad que quedó súper lindo. Y además, hace rato estaba acostada. Así que bueno, estoy como media despeinada para mostrarles. Pero bueno, quiero que vean el color en sí. Me encantó. Así que nada, ahora está durmiendo la bebé. Por eso estoy hablando un poco bajito. Voy a aprovechar a hacer algo siempre. Siempre, o sea, no puedo quedarme quieta. Soy una persona que necesita hacer cosas. Me voy a poner a hacer algo en la compu. Igualmente desde la cama. Estuve limpiando porque algo que me estresa es ver todo desordenado. Así que me puse a ordenar, a limpiar un poco. Sevi igualmente también estuvo ordenando. Ahora puso el lavarropas. Así que bueno, para por lo menos mantener el orden y aprovechar también que hay un poco de sol y así la ropa se seca al aire libre. Pero nada, está bastante fresco ya al fin. Está resfriada pero feliz, ¿no? Está bastante fresquito porque ya vino el frío al fin. O sea, ya estamos ahí a pelino junio casi y todavía no aparecía el fresquete. Era raro. Así que bueno, yo me clavé este buzo, este suéter de Jujuy que lo amo. Creo que lo había comprado en Purma Marca. Es muy, muy lindo y súper calentito y abrigado. Bueno, ayer cuando salí a comprar fui en búsqueda de unos auriculares. Me compré estos que no son de los más profesionales. De hecho, era bastante económico. Pero bueno, me van a servir para lo que quiero yo que es editar desde la compu y poder escuchar lo que estoy editando. Y más que nada porque por ahí si está la bebé durmiendo o algo de sol, hago ruido y simplemente me muevo los auriculares. Así que nada amores, eso. Les mostré ya mi pelito. Me voy a poner ahora en la compu. Y bueno, esos son los planes para el día de hoy. Ay, miren. Tengo el dedo accidentado también para sumarle a toda esta vivencia, a esta aventura. No tengo el dedo en sí lastimado, sino la uña que se me salió hasta por la mitad. Y es como, ay, qué dolor. Me tuve que poner una cinta. Pero nada, en estas andamos. Bueno, me estoy tapando un poco las ojeras. Y me puso un poco de rubor. Este tomo moda que me re gusta. Prácticamente para tapar la cara de enfermucha. Y nada, darle un poquito ahí de color. Porque ahora vamos a salir que tengo que... Vamos a hacer unas compras. Ahí me voy a poner un poquitito más. La verdad que yo a este rubor no le tenía fe. Y me encanta. O sea, me terminó pero enamorando. Me voy a poner un poco acá en la nariz. Ahora voy a sellar esto con un poco de polvo y listo. No me voy a poner máscara de pestañas ni nada de eso. Voy a usar este que es el de Rimmel. De la línea Kind and Free. Ahí está. Ahí. Para sellar un poco lo que me puse del corrector. Perfume voy a usar este. Que no lo he usado desde hace rato. Que es el Epical Orange. Siento que es un perfume... Miren, no le queda nada allá. Quiero conseguir otro. El tema es que no lo estuve viendo en los shoppings. Y soy tan impaciente que yo... Como que soy de la vieja escuela. Y quiero pagar y llevármelo. No esperar el envío y qué sé yo. No. Pero bueno, nada. De última, si no lo encuentro en algún lado, en ninguna parte, me lo pediré por la página. Me voy a poner esto acá. Siento que es muy otoñal este perfume. No sé. Es el Epical Orange. Como su nombre lo indica, tiene como naranjas. Dice, potente salida floral oriental con intenso corazón de vainilla y exquisito desenlace de ámbar, gris y sándalo. El sándalo se super siente. Me encantan los perfumes que tienen sándalo. Es como... Que tienen así como una nota ahí. El sándalo me encanta. Y bueno, mi dedo es super aesthetic con la cinta. Nada. Listo. Me voy a poner la cartera. Va mi abrigo y nos vamos. Buen día, mi gente bella. Ya es el lunes. Hace un rato me acabo de levantar. Ya me cambié. Mi look de hoy es total black. Como pueden ver, me puse esta polera negra. Calcita que es media térmica. Y bueno, ahora me voy a preparar el desayuno. Buen día, mi gente bella. De lo último que les grabé... O sea, Alexa para el copyright. Me había olvidado. Igual es instrumental. Pero bueno, no sé por dos dudas. Del último que grabé, después no grabé más nada. O sea, lo saludé. Que me acompañen a hacer el desayuno, creo. Y... Señora, ¿qué pasó? Bueno, ayer no grabé nada porque también, de vuelta, me volví a sentir mal. Corita estaba con tos. La tuve que llevar al médico. Está bien. O sea, se le va a ir solito. No nos dieron nada para medicarla, digamos. Así que bueno, nada. En fin, estuve todo el día como centrada en ella. En mí, porque tampoco no me sentía del todo bien. Y hoy estamos good. Siento que este... Este refrio me está durando bastante. Y lo que me estoy dando cuenta es que soy una persona que no se puede quedar quieta. O sea, por más de que se esté sintiendo mal. Es como necesito hacer muchas cosas. Ni siquiera una sola. Muchas. ¿Quién me saca ese chip, no? Que tengo ahí ya instalado desde hace rato. Así que bueno. Nada. Me di cuenta de eso mismo el otro día que estaba con fiebre. También era como que... Un ratito después de que ya me estaba sintiendo bien, yo ya le tomé la mano, le tomé el codo a la situación. Y yo ya quería estar ordenando, editando en la computadora. Como... Señora, pare. Ahí, cuando yo ya... Ese fue el punto donde yo dije, wow, ok. O sea, Sofía, relajate. Porque, digamos, hace dos minutos estabas con fiebre y ahora te querés movilizar a hacer 20.000 cosas. No, nena, no. Otra cosa que me pasó ayer es que me agarró un terrible dolor de cabeza. Eso que ven ahí, no es un fantasma. Para nada, es conita que está jugando con las cortinas. Me agarró un dolor horrible de cabeza de esos que casi pienso que es una migraña. De lo fuerte que fue, me puse a llorar. Yo no sé si les conté, pero en otras ocasiones, hace tanto igualmente que no me agarra, toco madera. De que no me vuelvo a agarrar. Pero en su momento sufría de migrañas y la padecía. Entonces, nada, por suerte fue un dolor de cabeza fuerte, pero no fue migraña. Así que, bien. Nada, estoy teniendo una semana. No quiero tirar como para atrás cosas como, ¿vieron? Como sobre la queja y queja. Porque siento que cuando más te quejas, tal vez más cosas malas o como... Te rodeas en ese círculo y no quiero. Entonces, es como, bueno. Van a pasar cosas lindas de ahora en más. En esas estamos. Estoy tomando un matecito y me estoy dando cuenta que estoy toda rosa. Mi matecito rosa, mi uso. Ayer, otra cosa que les tengo que contar. Tengo muchas cosas para contarles, así que voy a estar en modo charlatana. No sé si ahora mismo, porque si no, no avanzo con las cosas que tengo para hacer. Pero más tarde voy a hacer un lugarcito porque quiero que charlemos. Estoy como... Hoy amanecí charlatana. Imagínense que estos días estuve acá en casa encerrada. Necesito hablar. Pero les iba a decir que ayer tenía que ir a un evento al cual, obviamente, no fui. No fui, no por mí. Porque si bien después ya se me había pasado el dolor de cabeza y el evento era la tarde-noche. No fui más que nada por Corita. Que Cori, bueno, como les digo, estaba con un poco de tos ahí. Entonces, como que, bueno, quería estar ahí. No me iba a ir tranquila, ¿no? Y como es esto, y aparte que tampoco es que yo estoy del todo bien. Entonces digo, si es de noche, si bien, o sea, yo me iba a ir en Uber y llegaba ahí, bajaba y después me volvía a subir en Uber. Pero digo, bueno, por ahí se llevo a tragar aire frío de vuelta y empeoro. Y es como, no queremos esto. Me mata porque Cori grita. Y después, yo no me doy cuenta porque ya lo tengo como en la mente, como que del día a día. Pero después, cuando edito los videos, me río porque estoy como yo hablando tranquila. Y tipo, Cori atrás y tal vez ustedes no escucharon nada. Entonces, porque es como, se mezclan. Y creo que está pasando eso ahora. Y bueno, nada de eso. Que ayer tenía un evento. En realidad no era tipo un evento como tal, sino era como una reunión con el equipo de Corintensa. Que justamente acá tengo el buzo. Vieron que yo soy parte del team. Y bueno, nos habían invitado a tipo una cena de cerámica más vinito. Bueno, obviamente yo no estoy tomando alcohol ahora. Me parecía una idea genial. Genial, genial. Aparte que yo, ya saben que amo ser cerámica. Y este lugar te permitía eso. O sea, ibas, comías y hacías cerámica en el momento. Así que, ay por Dios. Yo estaba como, esto me está doliendo. Yo quiero ir ahí. Pero no voy a poder. Aparte que no sé, a mí me encanta el grupo de Corintensa. Son todas como muy copadas. Hay como una energía muy linda ahí. Entonces es como que, nada. Vieron cuando necesitas como salir un rato. Sociabilizar también además. Y obviamente hablar como de trabajo en sí también. Pero no sé, me parecía como lo mejor. Pero bueno, ya se van a dar mejores situaciones. Así que, nada. Voy a seguir tomando mis matecitos. Y más tarde aparezco. Porque tengo un haul para mostrarles de... Como cositas holísticas para mostrarles. Che, miren esto. Parece un tomate esta manzana. Pero es un... Es una manzana. Lo pones así y parece un tomate. De hecho, así también parece un tomate. Una manzana que mutua tomate. Bueno, amores. Les voy a hacer el haul. Ya es mucho más tarde. Ya almorzamos. Son las... Esperen. Son las 3 y 26 de la tarde. Yo tengo un montón de cosas para hacer. De hecho, hoy quería publicar este video. Pero creo que lo voy a estar publicando mañana. Porque si no, no llego. Además, quedé con una amiga que va a venir más tarde. Entonces, como que, nada. Justo también estaba haciendo un trabajo para una marca. Bueno, se mezclaron muchas cosas. Así que, bueno. Probablemente lo van a ver este video el miércoles. El otro día que fuimos al shopping. Que después se pudrió todo porque me sentía re mal. Pero bueno, no vamos a ser repetitivos. Sebi me regaló este cuenco tibetano. Esto es como un haul holístico. Sería. Como les dije. Y todavía no lo abrí. Así que lo voy a abrir acá con ustedes. Este es un instrumento. Que lo voy a estar usando para mi canal de ASMR. Que por cierto, tengo que aprender a usarlo. Porque no se crean que sé usarlo. Y no se crean que es como bueno. Es tocar el coso y ya está. Ahí les voy a mostrar. Viene en esta cajita. Miren. Es bastante pesado. Viene en esta cajita que es... Que tiene como una... Ay, miraba todo. Tiene como esta tela así de gamusa. Que me encanta. Acá está... Y acá tiene que estar el palito con el que se toca esto. Miren. Acá adentro tiene la almohadilla. Esto se supone que es así. Miren. Miren qué preciosidad. Cada detalle. ¿Ven? Me encanta. Es un material bien pesado. Miren. Adentro también. No, no, no. Qué hermoso. Bueno, esto lo tengo que poner así. Acá adentro supongo. Miren. Wow. Lo podés agarrar así con las manos. Y hacer tong. Que ahora no lo voy a hacer porque está Corita durmiendo. Está Sevi durmiendo y no los quiero despertar, sinceramente. Pero estoy muy contenta con esto. Y me encanta. Tiene como un olor a saumerios. Muy ricos. Porque en el lugar a donde fuimos a comprarlos había un montón de saumerios. Siguiendo un poco, acá en esta bolsita hay algo que me lo compré yo. La tienda es esta. Se las voy a dejar acá. Esperen que se despertó Cori. ¿Dónde? Bueno, ya volví. Esperen que... Voy a agarrar la bolsita. Acá está. Ahí, Corita está jugando mientras. Y les decía. Ya les mostré el saumerio. Bueno, les voy a mostrar. Me traje esta velita que creo que es de la misma marca. Sí, de la marca Iluminarte. Que yo soy re fan de las velas. De todo lo que sea tipo aroma para el hogar. Y así. Me traje esta que viene acá. Que miren qué preciosa. Y esta es de vainilla. Ay, no sé. Yo se los acerco como ustedes. Como si fuera que lo van a poder oler. Pero tiene un olor. Muy rico. O sea, es como que... No es la típica vainilla. Sino que es como que... Es una... No sé. Una vainilla medio... Media mentolada. O sea, no sé si existe eso. Pero... Ay, no. Qué delicia. Así que, bueno. Creo que esta la voy a poner en el baño. Porque... Me hace falta una nueva velita ahí para el baño. Para cuando me quiero bañar y estar como más relajada. Y después vi esto que me encantó. También todo al mismo lugar. Que es un... Una pulserita. Porque también venden accesorios. Y vi esta. Y me encantó. Miren lo que es esta pulsera. Con este dije de... Esta piedrita de aquamarina. Miren. Es hermosísima. Mal. Y me encanta. Es así, plateada. Así que también. Ya la voy a estar usando. Ay, no sé. Me encanta. Es muy, muy linda. Yo no soy de usar mucho pulseras. Porque es como que, no sé. Me incomodan un poco. O sea, al no estar tan acostumbradas. Siempre suelo usar por ahí. Si es algo para la muñeca. Como esclavas. O cosas así, ¿no? Pero nada. Esta me pareció súper delicadita. Así que después me la voy a estar poniendo. Y después me traje estos individuales que los vi. Y me encantaron. O sea, siento que quedan muy lindas. Traje dos nada más. Porque bueno, acá en casa somos dos. Y nada. Estas son de esta marca. Que se llama Mr. Cook. Cook. Como se diga. Y acá también venía de regalo. Este. Este portavasitos. Para. Ah, no. Pensé. Sí, es un portavasos creo. Bueno, no sé. Pero es para el cuidado de los manteles e individuales. Así que bueno. Estas de acá. Y después. Esta bandejita. Que miren qué preciosa que está. También me encantó. Tiene el tamaño perfecto. Últimamente se me está dando. Yo ya les he dicho que no me gusta como comer en el. En la cama ni nada de eso. Pero. Para desayunar. Y estos días que también me estuve sintiendo mal. Como que estuve en la cama. Y más que nada. Yo esto lo. Lo planeo usar. Tanto para. El desayuno. Que por ahí Cori está durmiendo. Y bueno. Desayuno al lado de ella. O. Para mis tecitos. A la noche. Que eso va a ser fundamental. Cuando me hago un tecito. Y voy a la cama. Me voy a llevar. Esta bandejita. Me encanta. La estoy amando. Miren. Tiene el tamaño. Como les digo. Perfecto. Porque no es enorme. Que te invade. Está hermosa. La verdad. Me encanta. No sé de qué material es. ¿Sabes de qué material es? ¿Berdón? Tipo un acrílico. Es un acrílico. Sí. Es medio pesadito. Pero no tanto. Así que bueno. Miren quién acaba de aparecer por acá. El otro día le corté el flequillo. Y creo. Ay. Está toda espinada. Mi nena. Es que estaba durmiendo ella. Y. Creo que se lo corté un poquito. Cortito. Bastante cortito. Encima ella se deja. Se deja que. Que mami le corte. Bueno amores. Aparezco por acá. Voy a cerrar este video. Gracias por estar del otro lado. Los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye.